Y estamos de vuelta con uno de estos videos nuevos que estamos intentando hacer tipo podcast, a lo mejor una plática más amena entre nosotros, no tan estructurado y a lo mejor cuadrado como lo haríamos en el canal de Game Brands. Y aquí como les comentaba la vez pasada vamos a hablar un poco más de noticias de tecnología y no tanto de videojuegos y puede que en algunas ocasiones se crucen algunos de los temas porque también por ejemplo la semana pasada les estábamos hablando de un control nuevo que estaba anunciando Microsoft que lo pueden checar en el video, yo se lo dejamos aquí en la esquina para que si quieren lo puedan revisar, le estamos platicando sobre un control con el cual estaban intentando simular que estabas agarrando algunos objetos por ejemplo dijimos que eran muy buenos para simular que estabas agarrando de las pelotas antiestrellas que estabas ahí apichurando y bueno en esta ocasión tenemos el anuncio por fin y hablábamos de esto la semana pasada o el fin de semana pasado sobre el anuncio del Google Pixel 3a que les comentamos que se había filtrado hasta la muerte últimamente, han salido muchos leaks de todos lados e incluso una tienda de Best Buy en Ohio había puesto el teléfono con todo y su caja en display ya para prácticamente venderlo pero bueno el día de hoy tuvimos la I.O. de Google que son estos eventos para desarrolladores principalmente pero que también se han convertido en una especie de Keynote para Google para en estas fechas estar anunciando productos nuevos anteriormente el Keynote que se hacía hoy del I.O. era más sobre cosas para desarrolladores, era más sobre temas que les importan más a los nerds como a mí prácticamente cosas que decía wow, sistemas, IA, servicios y a finales de año era cuando se anunciaba por ejemplo el Pixel 3, el normal vaya el Pixel normal eso era ya hasta finales de año y también se anunció la Pixelbook que por cierto la Pixel Slate también que fue un fracaso en venta total y bueno en esta ocasión también se está aprovechando para anunciar una serie de productos a lo mejor más económicos por así decirlo y si en esta ocasión es el Pixel 3i, bueno cuál es la diferencia entre los anteriores y estos prácticamente bueno varias características obviamente el procesador tenemos diferentes cosas el precio obviamente es lo principal aquí estamos viendo que se está intentando atacar un mercado más mid-range por así decirlo ya ves que tenemos el mercado, cómo se le puede decir, la gama alta los smartphones premium, que son por ejemplo el iPhone X, el X Plus se llama el grande, se me fue ahorita y tenemos también obviamente por parte de Google el Pixel 3 y el Pixel 3 XL tenemos ahora también con Samsung, habían sacado su Samsung Galaxy S10 y el S10 Plus pero algo muy curioso es que empezamos a ver que estaban atacando esas compañías a un sector supuestamente de gama media, mid-range con dispositivos como por ejemplo el iPhone había sacado el iPhone XR y también Samsung sacó su teléfono el Samsung Galaxy S10e que era una opción a lo mejor un poco más simple, no tan llamativa por así decirlo, no tan premium y bueno en esta ocasión también Google decidió atacar a este mercado con esta propuesta que es el Google Pixel se me complica decir el nombre, no sé por qué Google Pixel 3A y Google Pixel 3A XL y al parecer tenemos la diferencia en que estos van a costar 399 la versión básica del Google Pixel 3A y el Google Pixel 3A XL va a costar 479 como aquí lo tenemos hecho en la página y la verdad es que se parecen bastante el terminado, el diseño que tienen en la parte de atrás es muy similar de hecho he estado viendo varias reseñas que ya salieron el día de hoy y están comentando que sí se parece, se siente como si fuera el acabado de vidrio, de cristal que tienen los teléfonos normales pero ya después de que lo tienes más tiempo en tus manos a lo mejor ahora sí sientes que es plástico prácticamente pero lo están manejando de cierta manera que realmente te da ese look and feel que le llaman ese sentimiento, esa sensación de que es realmente el dispositivo premium la diferencia que dicen que sí se nota bastante es en el peso que este es un teléfono muy muy ligero y aquí yo creo que es donde estamos viendo que se está librando una batalla muy especial en este rango de precios que es más o menos lo que yo pensaría a lo mejor pagar un teléfono por un teléfono cada dos años no soy de las personas que piensa que tiene que comprar un teléfono de los de gama alta los más caros cada 12 meses se me hace algo ridículo porque creo que no es factible desde un punto de vista económico para las personas estar cambiando a cada rato tu teléfono a menos que se te descomponga, se te rompa, claro, claro está pero bueno aquí tenemos en cuanto a las especificaciones tenemos en el Pixel 3a como vemos aquí en la pantalla tenemos una pantalla 5.6 pulgadas en la versión normal y en la versión XL es de 6 pulgadas no se nota tanto por así decirlo la diferencia son .4 pulgadas obviamente ya cuando lo tienes ahí sí puedes ver más clara la diferencia y vemos que no tienen estos notch estas pestañitas que tienen antes arriba aquí en su lugar tenemos simple y sencillamente tus cámaras y también tu audífono bueno el detalle aquí y que si le veo un poco de desventaja es que el Pixel 3 tiene dos bocinas tiene bueno tiene bocinas estéreo es bocina izquierda y derecha o a lo mejor para ustedes es al revés es derecha este lado y la izquierda acá al revés al revés, bueno ya no me voy a meter en eso porque si no me confundo el detalle aquí es que esta como ven aquí nada más tenemos una sola un solo una sola bocina pero si tiene sonido estéreo lo que pasa es que la segunda bocina la tiene escondida en la parte de abajo o sea ese es el izquierdo por así decirlo si lo ponen como normalmente agarramos un teléfono en modo landscape que le llaman es una, sería el left, la izquierda y la derecha sería aquí abajo puede ser un poco molesto este arreglo porque muchas veces cuando agarramos el teléfono lo agarramos así y prácticamente tapamos la bocina que tiene de este lado de hecho este teléfono tiene la bocina aquí y es un poco molesto sobre todo cuando por ejemplo quieres jugar agarras o cuando estás viendo una película un video agarras el teléfono y estás tapando la bocina como sea la verdad es que creo que es una alternativa muy buena para las personas que por ejemplo como a mí no nos gusta esta pestaña no nos gusta el notch me repatea las verijas por así decirlo perdón por mi francés no me gusta tener estas pestañas en mis teléfonos pero prefiero algo más parecido a lo que estamos viendo aquí pero a lo mejor creo que puede ser una oferta muy atractiva además de que tiene 4 GB de RAM como ya habíamos dicho la semana pasada que estaba rumorado tenemos las cámaras de 12 megapíxeles y un Snapdragon 670 es una versión más baja que la que tiene el Pixel 3 normal pero la verdad es que está bastante bien la pantalla también es de qué resolución creo que era 1080 en las dos no, sí, 1080 en las dos y algo curioso con lo de la cámara creo que este va a ser el factor que va a diferenciar de verdad este teléfono porque prácticamente tienes el software de Google si se acuerdan todo lo que había dicho Google cuando recientemente había sacado el Google Pixel era que ellos no ocupaban utilizar una segunda cámara porque con puro software de acuerdo ellos podían sacar el mismo provecho podían sacar o mejorar las fotografías que pueden tomar los demás teléfonos que utilizan dos en lugar de utilizar hardware ellos estaban utilizando software y resultó que era cierto tiene una super cámara y actualmente hay un hack para los OnePlus que por cierto todavía nos falta ver ese anuncio más adelante yo creo que la siguiente semana que por fin se haga el Keynote y hay un hack para estos teléfonos para poder instalar la cámara de Google y mejora bastante la calidad de las fotografías que puedes tomar ahí entonces vemos que en realidad sí para Google realmente la cámara viene de software y no tanto del hardware y supuestamente lo que estamos diciendo el día de hoy en el Keynote es que ese teléfono va a tener la misma potencia la misma calidad más bien dicho en cuanto a fotografías si pierdes por ejemplo como ven aquí en la cámara frontal aquí nada más tenemos una en el Pixel 3 normal es un poco confuso por decir estos nombres tenemos dos tenemos un lente más amplio un lente más wide ¿cómo se le llama? un lente de apertura amplia pues para poder tomar fotografías donde quepan más personas en el cuadro aquí vemos que se pierde esto nada más tenemos la normal pero la calidad de las imágenes se ve bastante bien y en la página de Google Pixel hay algo muy curioso y que se me hizo un golpe directo directo a Apple y a su iPhone miren supuestamente lo están comparando con un iPhone X obviamente no ponen iPhone ponen nada más Phone X en vez de iPhone y supuestamente esta es la fotografía que tomaría un iPhone X no el XR el iPhone X el bueno para no complicarnos esta es la fotografía que tomaría el iPhone X en una situación de un cine con poca luz porque estas estas situaciones son muy complicadas y muy complejas para los teléfonos de hoy en día de hecho yo creo que la mejor cámara para escenas oscuras para situaciones en las que no hay mucha luz es el teléfono Huawei Mate Pro el Huawei P30 Pro es según yo el que mejor software tiene y el que mejor cámaras tiene para poder sacar el mejor provecho a las escenas oscuras pero bueno regresando a la comparación que hay aquí está el iPhone la fotografía supuestamente tomada con un iPhone X y aquí tenemos con el Pixel 3a un teléfono que cuesta la mitad menos de la mitad porque el iPhone X o por lo menos originalmente costaba los mil dólares y esto va a costar 400 dólares estamos hablando de una reducción impresionante en el costo y esto es cierto ya he estado viendo pruebas y si es cierto la cámara del Pixel 3a se compara mucho con la del Pixel 3 normal y se lleva de encuentro en situaciones de poca luz al iPhone nada más que hay que tener cuidado las cámaras de Google son las mejores para fotografías pero en cuanto a video los iPhone como quiera si se llevan un poquito la delantera por la calidad en video hay que tener bien clara esa distinción no hay una cámara que sea completamente mejor que otra más bien dicho hay que verlas por categorías y si en fotografías Pixel 3 Pixel 3 es yo creo la mejor para simplemente tomar una foto para a lo mejor gente como nosotros que somos más amateurs que no somos tanto de fotografía y a lo mejor manualmente editar cambiar contrastes queremos nada más sacar la cámara tomar una foto y listo el Pixel 3 supuestamente es lo más conveniente el iPhone es más para video tiene muy muy buena calidad en su video que no se compara con más bien que el Pixel 3 no se compara y como les digo en situaciones de poca luz el Huawei Huawei Mate quiere decir Mate el Huawei P30 y el P30 Pro son los mejores en cuanto a situaciones de poca luz también vamos a tener un editor manual de este efecto de boca que hace algo de un blur a todo el fondo lo desenfoca de hecho es algo parecido a lo que creo que en este momento no estoy tan separado de la pared para que se note pero si me separo de la pared un poco mi cámara empieza a desenfocar automáticamente lo que hay en el fondo el mejor en el show de los viernes si se puede ver bien porque estoy un poco más separado con otro ángulo y pueden ver que a lo mejor ciertas cosas que tengo aquí se empiezan a ver un poco más borrosas y este es el efecto que se quiere simular esto simulado obviamente en los diferentes celulares porque hay bastantes que hacen esto y hoy también podemos hacer ediciones de fotos por ejemplo aquí vemos que la foto tiene colores atrás tiene todas las luces neón y conforme van moviendo la barrita de abajo lo ponen en el fondo blanco y negro y simplemente dejan a la persona enfrente esto es algo desde un punto de vista de software es complicado es complejo es es un logro realmente hacer esto por software y no por algo que tenga que ser manual o por hardware y obviamente te dan todo tu tu almacenamiento de respaldo de fotografías en línea completamente gratis batería creo que es de 3000 mAh también tenemos nuestro cargador de sb tipo C y bueno total aquí nos vamos a meter en un punto un poquito más general de lo que estuvieron anunciando en el google ios de 2019 comenzando que también también se anunciaron por ejemplo que google duples que es esta característica que se había anunciado en el mismo google ios de estas fechas pero del año pasado que supuestamente era un asistente que te va a contestar llamadas va por ejemplo que le decías google hazme no sé una cita para cortarme el pelo en tal salón supuestamente la IA hablaba y como si fuera una persona platicaba con la quien sea que te estuviera atendiendo y te hacía tus citas prácticamente es una inteligencia artificial que se enfoca en conversaciones y el demo que dieron era tan bueno que la verdad es que si me convenció si yo no supiera que es una IA si me hubiera convencido las personas las que las conversaciones que pusieron supuestamente eran conversaciones reales y las personas que estaban en el otro lado del teléfono nunca se dieron cuenta que no estaban hablando con una persona estaban hablando con una máquina bienvenidos al futuro se ve bastante apocalíptico pero bueno anunciaron que también google duplex se va a expandir un poco por cierto este google duplex va a estar disponible también para el google google pixel 3A todo esto va a estar para ambos para el normal y el A y también anunciaron que google duplex se va a aplicar a web por ejemplo vas a poder decirle no sé sácame resérvame un cuarto de hotel en tal página y automáticamente te empieza a poner todo de hecho y supuestamente dice sabes que resérvame un carro para la marca nacional y automáticamente el buscador va y empieza a seleccionar los horarios en los que tú vas a estar en ciertas otras ciudades a las que vas a viajar aquí lo vas a regresar y empieza a hacer todo como si fuera en la misma llamada pero ahora en formato web en formato de texto y está está interesante está bastante útil para las personas que a lo mejor además para personas de negocio a lo mejor alguna que otra vez por finura nuestra querernos hacer los elegantes ah y también como bueno yo creo muchos de nosotros conocemos el modo incógnito de de google chrome que nos dijeron que supuestamente era para comprar regalos era lo que me acuerdo mucho cuando pero no lo estaban sacando este este modo incógnito decían le quieres comprar algo a tu pareja a tus hijos quieres hacer tus compras de navidad sin que tu familia se entere metes en el modo incógnito y busca compra y no hay registro de que te metiste ahí no es cierto las personas lo usan para ver porno o sea no no eso de ay voy a comprar regalos a mi familia déjame no estás viendo porno no seas mentiroso ni hipócrita todos lo hacemos si dijásemos que creepy bueno ahora van a utilizar esto para incorporar modo incógnito y está interesante van a incorporar en modo incógnito tanto wow se fue aquí pero va a ser para tanto youtube obviamente chrome ya está youtube y google maps y por si quieres ver al sancho supuestamente vas a poder buscar la dirección y llegar ahí en youtube a lo mejor para esos videos culposos que no quieres que estén apareciendo no sé si eres metalero y de repente te gusta my little pony que no se vea de historial lo pueda hacer no sé por qué pensé en eso qué raro soy no soy fan de my little pony pero respeto quien lo sea tienen un nombre esa comunidad ¿no? algo así como los furries bueno ahí si alguien sabe me lo deja en los comentarios y bueno está bien a lo mejor le puedo dar más utilidad al modo incógnito de manera legal por así decirlo con realmente ver videos que no quiero que eso se grabe por ejemplo tienes una fiesta y ves que muchos no déjame poner un video tienes la música en la televisión a lo mejor en ese caso no quieres que se grabe como en tus preferencias igual imagina tenés metalero y te ponen una norteña o te ponen un reggaetón sabes que no quiero que eso se guarde en mis preferencias ten modo incógnito o lo que se te antoje eso puede ser muy bueno o también en el modo incógnito para mapas se me ocurre que podría funcionar a lo mejor para que no te guardes tu registro y ves que personas que no les gusta que Google realmente sepa a dónde se va hacia dónde se va esta información y bueno vamos a apresurar un poco esto también se anunció que va a haber un nuevo modo un tema oscuro le llaman un dark mode que es este tipo de temas que te pueden cambiar por ejemplo en aplicaciones o en páginas también existen las que puedes cambiar todo el sistema de colores por ejemplo muy blancos a puros tonos oscuros para a lo mejor proteger un poco tu vista etcétera etcétera para cambiar toda tu interfaz del celular bueno otra cosa también prometieron extrañamente en la semana pasada hablamos un poco de la privacidad y todos estos temas bueno pues prometieron que iban a hacer cambios y mejoras en todo su sistema y sus políticas del manejo de información personal de hecho varios de los de los productos que anunciaron en específico el Google Nest Hub Max dijeron que iba a tener varias características como por ejemplo y esto me recordó bastante a a Apple puedes pasar por enfrente del Nest del Google Nest Hub Max Max y te va a reconocer la cara y vas a ver que eres tú y nada más te va a mostrar tu información el detalle y lo que se parece mucho a lo que hace a lo que hace a Apple es que la información tu modelo el modelo de tu cara por así decirlo no lo por lo general lo que sea Google lo toma y lo guarda en la nube y cuando inicia sesión en otro dispositivo te reconoce a ti porque está todo en la nube bueno en este están prometiendo que no se va a guardar en la nube va a tomar el modelo de tu cara y se va a encriptar y se va a guardar localmente esto es lo mismo que hace por ejemplo Apple como les digo con Face ID y también con las guías digitales todo se guarda local así realmente no hay nada con que me hackearon bla 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 no si todo todo está encriptado guardado en tu dispositivo nada está en internet y no se puede utilizar como para estos fines de big data de estudios de a lo mejor de empresas que quieran hacer estadísticas de los rostros de las personas no se puede utilizar para este tipo de situaciones bueno eso es todo lo que se vio del Google Nest y por último ya de para terminar con ese tema del Google el I.O. 2019 también tuvimos algo muy curioso que fue un enfoque muy marcado en la realidad aumentada el AR que le llaman con por ejemplo de hecho déjame lo busco aquí se vio muy interesante porque principalmente estuvieron diciendo que vas a poder buscar modelos 3D dentro de las búsquedas de Google por ejemplo estamos viendo que estamos buscando la flexión de un músculo y con ayuda de Google View vas a poder ver modelos 3D directamente en tus búsquedas y no solamente eso sino que la parte de realidad aumentada es que lo puedes utilizar para ponerlo en tu escritorio con la cámara y wow wow para que sea algo ya tan integrado que sea a nivel del sistema que pueda hacer estas cosas está increíble y que sea ya no ocupes tener una aplicación especializada como por ejemplo Pokémon Go y que ya podamos tener una percepción ya de profundidad yo sé que ya existen este tipo de aplicaciones pero nunca habían estado tan a la mano como nos lo están mostrando ahorita también otra otra característica que anunciaron de realidad aumentada es esta precisamente por ejemplo vas a un restaurante ves el menú apuntas tu cámara al menú y te muestra cuáles son los platillos favoritos o los platillos más pedidos de otras personas que han ido ahí y también puedes ver información de esos platillos fotografías reseñas de que ok pide en este restaurante pide esto el otro y wow realmente el potencial de esto para cambiar la forma en la que prácticamente interactuamos ya no tenemos que preguntar a lo mejor el mes oye que me recomiendas no sabes que vamos a preguntarle a la gente cuánto es ah también esto que está en pantalla es que puedes calcular por ejemplo propinas dividir la cuenta entre los que están ahí no sé bien cómo se vayan a poner estos parámetros pero aparentemente así va a ser también vas a poder por ejemplo estás buscando direcciones en cómo llegar a una dirección vas a poder apuntar tu cámara también y te va a poner flechitas de donde tienes caminada llegas a una esquina vas a detectar que estás en una esquina y te va a decir mira ahora aquí da vuelta a la izquierda sigue derecho es es impresionante es la integración que se está haciendo aunque también hay que tener cuidado por el mismo tema de privacidad afortunadamente como les digo se supone que están prometiendo cambios y mejoras muy grandes en las políticas de privacidad por los mismos escándalos que ha habido últimamente con estos temas a nivel de todo el ecosistema de Google la semana pasada les platicamos que nos van a permitir borrar nuestro historial de todo lo que hemos hecho de automáticamente de 3 años a 18 meses de 3 a 18 meses de historial perdón se va a poder borrar automáticamente hay que configurarlo eso ya está disponible por cierto y vamos a ver qué más anunció es todo lo que bueno esto es lo principal que hubo en la conferencia de Google y bueno vamos a regresar con esta segunda parte del podcast por así decirlo la intención es que dure realmente tanto pero en esta ocasión tuvimos el Google Ayuda que es un evento bastante extenso entonces por eso tuvimos que alargar a lo mejor un poquito esta sesión pero es una situación de unos 5 o 10 minutos más a lo mucho pero bueno vamos a continuar con nuestra segunda nota porque hay algo muy gracioso que pasó durante la última semana se podría decir y es que surgieron reportes de que una persona aparentemente se tragó sus Airpods si los Airpods son los de Google creo sus Airpods que son estos los audífonos de Apple los inalámbricos que todos dijeron oye se te van a perder si o sea son esos que parecen cepillos de dientes prácticamente bueno parece ser que una persona se tragó uno mientras estaba dormido y siguió funcionando aparentemente ya saben cómo salió obviamente naturalmente cuando tuvo que evacuar la persona y bueno parece que incluso estaba funcionando dentro de su estómago de acuerdo a la persona de acuerdo al artículo que estamos viendo aquí en la pantalla lo que pasó es que esta persona se acostó a dormir con los audífonos apuestos y de repente cuando despertó ya no lo encontró se lo comió mientras estaba dormido seguramente mientras estaba acostado se volteó se cayó y por alguna extraña razón cayó en su boca no sé está está raro pero supuestamente no encontraba el segundo el segundo audífono y cuando lo empezó a buscar a ver oye qué pasó déjamelo localizo con el celular y lo escuchaba es lo lo escuchaba venía de su estómago y lo podía escuchar y el tipo estaba caminando alrededor de su casa es que se oye por aquí se oye cerca por qué fregados no lo estoy encontrando qué está pasando y de repente él llegó a sus conclusiones de que ay wey no me lo habré tragado y si fue a a un doctor me quise de parte de la de la radiografía y muy ligeramente aquí se puede ver ahí con la con la flecha roja que tiene el airpod en el estómago en los intestinos y seguía funcionando lo raro es que todavía fue al baño lo sacó obviamente lo limpió esperemos que lo haya limpiado bien y sigue funcionando como si nada y lo que me confunde aquí es que no sé si esta nota es buena o es mala para porque por un lado tienes que entender que hay un riesgo de que te asfixies si te duermes con ellos está medio crítica la situación pero también puedes utilizarlo como que te lo puedes tragar y como quiera va a seguir funcionando o sea resisten hemos escuchado obviamente de las de las certificaciones los IP ratings que califican a los celulares de que o a los dispositivos de que tan resistentes son al agua pero que tan resistentes son a jugos gástricos y si también agua obviamente y a otros líquidos aparentemente los AirPods pueden hacerlo les digo ustedes que piensan es algo positivo o se puede utilizar como algo negativo en contra de los peligros de utilizar o los beneficios tal vez de utilizar los AirPods es algo curioso que les quería compartir así de manera súper rápida díganos que piensan como siempre las notas completas en el caso del Google ION les voy a poner el video del Google ION pero todo va a estar abajo en la descripción con sus links a quienes ya sé que por ejemplo ya les comentaba si ustedes me mandan alguna nota que les interese adelante pueden pasarnos los hoy interés les doy todo el crédito los menciono aquí y en el caso de esto son cosas que yo he estado encontrando por ahí todo como quiera está abajo los links a los artículos originales o a la fuente original y también obviamente la acreditación que les digo y por último también tenemos un pequeño detalle la semana pasada les estaba platicando sobre la privacidad hecho ahora también con lo de Google es un tema que está muy muy de moda por así decirlo siempre debimos de habernos preocupado por ese tipo de cosas no hasta ahorita que ya están pasando puras desgracias con con Facebook principalmente y en esta ocasión no es la excepción porque se acaba de descubrir por así decirlo que Facebook está dejando que empresas que ellos contratan que empresas contratistas estén viendo publicaciones de los usuarios para poder ellos por cierto sin importar si están como publicaciones privadas sin importar las configuraciones de privacidad Facebook está contratando a empresas para que puedan buscar y ver estas publicaciones para poder armar mejores herramientas de inteligencia artificial para poder entrenar estos algoritmos neuronales redes neuronales perdón me confundí de término para poder entrenar estos algoritmos y tener mejores IaaS para no sé poder identificarte mejor que sería lo más creepy lo más extraño y algo repugnante de lo que pueden hacer pero también nos puede beneficiar para lo mejor darnos mejores servicios etcétera el problema es que esto viene en un momento en el que digamos que Facebook no está teniendo la mejor publicidad de cómo trata a la información de sus usuarios y bueno en esta ocasión está dejando a que empresas estén viendo nuestras cosas aunque sean privadas y justo después de que tuvieron su conferencia la semana pasada en donde dijeron que el futuro del internet es privado pero al parecer no tanto o por lo menos siempre y cuando ellos les den permiso o ellos lo decidan porque son los dioses son impotentes de nuestra información a menos que ellos lo decidan va a ser o no va a ser privado afortunadamente estos son contratistas de ellos son empresas que ellos contratan para el uso de Facebook no tanto para venderlos o por lo menos no todavía para venderlos así que están dentro de lo legal están en un área medio gris por así decirlo donde si se ve mal que está extrayendo empresas a que analicen nuestra información privada es lo el pequeño gran detalle información privada pero por otro lado nosotros te dimos permiso de que tú Facebook tuvieras acceso a nuestra información y de hecho no de todo eso si tuvimos un comentario que nos mandaron de la semana pasada viene del usuario Wilder 9777 nos mandó un video de un canal que aparentemente hace un video sobre carros comentarios y en esta ocasión nos compartió un video de que estaba haciendo una reseña negativa hacia un producto hacia un software para carros y supuestamente la empresa la del software le mandó la licencia o le mandó el producto para que pues lo pudiera probar y a él no le gustó le pareció que aparentemente era una opción muy cara para lo que te hacía eso es la opinión de cada quien yo no sé realmente no tengo punto de comparación para decir si estoy de acuerdo o no con él pero el punto aquí es que la empresa como que le empezó a reclamar de que por qué y al final él quiso regresar para supuestamente según él ver que si había tenido algún error e inmediatamente cuando encendió el software y empezó a utilizarlo para la revisión resulta que le llegó un correo oye por qué estás utilizando nuestro software si no te gustó el mensaje aquí de esta persona que estaba haciendo en este video era que les gustó bastante que estuvieran monitoreando su actividad que lo estuvieran vigilando activamente y aquí le había respondido a a Wilder en cuanto a este video que nos que nos compartió que realmente no si es algo de software que vaya a internet es muy normal que las empresas estén loggeando la actividad obviamente porque el tráfico pasa por sus servidores ellos tienen que tener un rastreo de las transacciones que se hacen no dinero sino del tráfico perdón de toda la información que pasa por sus servidores se queda registrado esto es algo completamente obvio el detalle aquí es la manera en que se está utilizando lo que debemos estar conscientes es que si nos pueden rastrear por así decirlo loggean nuestra información tiene un registro completo el detalle aquí es que ellos están utilizando esa información para poder intimidar a un cliente y están activamente monitoreando una persona entonces aquí realmente nos metemos en un en un lío de ok quiero un producto utiliza algo algún servicio en línea seguramente van a loggar información entonces yo tengo que yo soy responsable yo como usuario ustedes como usuarios somos responsables de a quién le damos nuestra información si tenemos que saber realmente a quién se le estamos dando quién es esa empresa tienen fama de hacer algo bien hacer cosas malas no los conozco también es un punto completamente válido y nosotros tenemos que tomar la decisión ok no sé quién es esta persona no sé cuáles son sus políticas de privacidad aunque tienen que venir un acuerdo de cuando aceptas el uso de un software de una aplicación hay un acuerdo de privacidad que obviamente todos leemos y no le damos clic en aceptar 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 hasta que te dicen todo al mes mía y ya adiós hay que fijarnos a quién se le damos aparentemente esta empresa por la situación no es de confiar no es de fiar pero si ese es el detalle no podemos detener esto si nosotros estamos aceptando la licencia de que ellos estén logrando nuestra información eso va por nuestro lado y hay muchos sistemas que si no lo aceptas no te van a dar el servicio aunque hayas ya pagado por él hay métodos para poder regresar el dinero lo que tú quieras pero tenemos que estar conscientes de que hay veces en las que vamos a tener que dar nuestra información el detalle es ver a quién le damos esa información y a quién no hay que formarnos un criterio para poder tomar ese tipo de decisiones y realmente saber a quién le estamos dando nuestros datos nuestra información y eso es lo único que puedo decir sobre este caso la empresa está haciendo mal uso o a mi parecer mal uso de la información que el usuario le está confiando y como este puede haber muchos casos no nos debemos de realmente asustar pero sí debemos de revisar a quién le estamos dando nuestros datos y bueno eso es todo el episodio de esta ocasión cubrimos principalmente el Google I.O. de este año o de principios de este año falta el Keynote quizás a final del año para revelar el Pixel 4 por así decirlo la siguiente semana viene la conferencia de One Plus donde se va a revelar el One Plus 7 también se espera que de este teléfono haya dos versiones la versión más cara la versión cara y la versión más cara algo así como los teléfonos de los Samsung Galaxy y el S10 el iPhone X en sus versiones R y también en como las versiones de Google Pixel 3 y Pixel 3A que estuvimos platicando en esta ocasión ahora One Plus se caracteriza por ser un flagship killer por así decirlo que es que te da el mejor valor por el mejor precio posible si el precio más bajo posible por lo mejor que te puedan dar supuestamente obviamente y bueno esto podría causar una verdadera competencia entre ese teléfono súper potente que a lo mejor te va a costar 50 dólares más pero que va a ser mucho mejor por ejemplo la proposición que nos está poniendo ahorita el Google Pixel 3A que por cierto aún si lo comparamos con el iPhone XR y el Samsung Galaxy S10e el Google Pixel 3A sigue siendo un mejor valor está como 100 dólares por debajo del precio de estos otros teléfonos y por ejemplo en cuanto al iPhone el iPhone XR tiene pues mejor prácticamente todo mejor procesador tiene bueno no mejor procesador porque los procesadores de iPhone son bastante buenos los A11 total tiene mejor cámara y tiene mejor calidad en el display tenemos una pantalla también creo que es AMOLED y en la pantalla del iPhone XR es una LCD ahí chafi chafa medio si una LCD aunque le digan que liquid retina es una pantalla LCD a lo mejor esto no importa tanto para personas que no son tanto de tecnología pero para mi si porque pues yo si soy una persona que me interese en este tipo de temas pero bueno en si que para poder darles una recomendación de que a mi me gusta más este teléfono este teléfono que te da más valor por tu dinero vamos a tener que esperar la siguiente semana con el tema de la revelación del OnePlus 7 así que bueno aquí los vamos a estar aquí lo vamos a estar discutiendo falta un episodio más para esta semana y el de la siguiente ahora si va a ser el del OnePlus 7 así que como siempre ya saben si tienen algo pueden tanto dejarlo en los comentarios aquí como en mi twitter arroba jrr22 pueden revisar también lo que hacemos en el canal de Game Ranks en caso de que ustedes sean nuevos aquí que no hayan visto el anterior si vienen de Game Ranks bienvenidos la verdad muchas gracias por darme la oportunidad de poderles compartir este tipo de contenido un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados anteriormente con videojuegos y todos estos temas más tecnología así que si les gustó ya saben que un pulgar arriba si no les gustó también el otro botón es completamente entendible su retroalimentación nos ayuda obviamente para mejorar y bueno si quieren mantenerse al tanto de todo lo que hacemos en este canal no olviden suscribirse eso es el primer paso obviamente y el segundo activar la campana de notificaciones porque como no son videos tan seguidos van a ser alrededor de dos veces por semana todavía estoy trabajando bien para definir el horario que vamos a tener le recomiendo ponerle clic en la campana de notificaciones porque como les digo no son videos muy recorrentes muchas veces YouTube no lo recomienda tanto o no te recuerda más bien dicho aunque estés suscrito de que oye mira está este nuevo video aquí entonces para estar al tanto esa campana nos ayuda bastante y bueno nos vemos a la siguiente y que estén todos bien